Saludos, ¿cómo están? Bueno, déjeme, yo sí lo voy a felicitar por su ponencia. Y bueno, caballeros, creo que en las redes sociales le mandaron muchos mensajes con el último debate que tuvimos por aquí. No sé si usted está al tanto. Tengo que resaltarlo, ¿verdad? Porque el señor no lo conozco, pero como él está diciendo, que la audiencia es la que mide, creo que casi 3 millones de visualizaciones con el video, creo que es más que suficiente, nada más hay que ver los comentarios, que casi se podría decir que unánime a un 99% de lo que expusimos aquí. Yo me voy a ir un poco más a la parte de ustedes como jóvenes. Los jóvenes que están aquí, ¿de qué carrera son? Arquitectura, medicina, bien. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo ustedes se visualizan en los próximos 5 años? Alguien que me quiera responder, aquí en este país, se visualizan con un trabajo, se visualizan fuera del país, allá afuera lo va a estar esperando alguien. ¿Cómo te visualizas? Yo me visualizo a uno de 40 años. Vea, a ritmo que vamos, ¿verdad? A ritmo que vamos. Me gustan mucho los números, me dedico a la empresa y me gustan mucho los números porque son las que determinan las estadísticas sociales. Y vamos para allá ahora. Yo tal vez me voy a estar fuera del país, haciendo proyectos internacionales y también nacionales, también ayudando a los más necesitados y construyendo una mejor patria. Bien. ¿Tú tienes algún medio de cómo llegar a salir fuera del país? Ella se visualiza, pero no tiene la forma. Eso es una cosa que tenemos que analizar, que tenemos que mirar. ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a hablar de números. Si ponen ahí y buscan a Chajipiti, Chajepeté, y ponen en el año 2030, ¿cuánto desempleo habrán en el mundo? Si lo escriben, no se lleven de nada de lo que yo le diga, cuestionen todo lo que yo le diga y búsquenlo. Van a encontrar que hay una estadística que habla de 400 millones a 800 millones de personas sin empleos. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿qué están haciendo nuestros gobiernos para nosotros los jóvenes? Bueno, ustedes, porque ya yo estoy, ¿verdad? Subiendo la edad. O sea, tenemos que pensar cuál es el plan estratégico que ellos tienen para ellos poder mitigar que la economía global dice que para el año 2030, o sea, de aquí a cinco años prácticamente, 800 millones de personas se van a quedar sin trabajo. Y eso significa que los trabajos que hay van a ser trabajos de inteligencia artificial, van a ser trabajos que tienen que ver con procesos, vamos a decir, de software, todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿en qué encajo yo si yo estudio medicina? Entonces, si yo estudio medicina convencional, viene una medicina que tengo que aprender a manejar un robot. Mi ginecóloga me decía que ella estaba haciendo una maestría recientemente en medicina robótica. Los que estudian ingeniería y arquitectura, tienen que empezar a estudiar arquitectura ambiental, porque con el tema de ecología, pues todo va teniendo, ¿verdad? Una tendencia. Esto va para los progres que dicen que qué va a hacer de la República Dominicana sin la mano de obra de los haitianos, de los pitices, como yo le digo, porque se ofenden y hasta te tumban el contenido, si tú le escribes la palabra pití, que es el petí, ¿verdad?, el pequeño en su idioma, que es simplemente, que lo utilizamos para que no nos tumben el contenido. Entonces, nosotros como dominicanos, tenemos que poner directamente un enfoque a lo que a nosotros nos quieren vender, porque nos están vendiendo mucha mentira. 35 mil millones de pesos se están invirtiendo este año en parturientas haitianas. El presupuesto anterior lo pueden buscar, está en los periódicos, lo pueden googlear y lo van a encontrar. Era de 10 mil millones. El tema de la reforma fiscal estaba conectado con 122 mil millones que necesitaban para ellos poder los problemas económicos que tenían resolverlo. Pero si 35 mil millones lo estamos invirtiendo en parturientas, estamos hablando de un 28% de ese presupuesto nuevo que querían subirnos el 18% a todos nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es lo siguiente. Si en las deportaciones ellos dicen que están deportando 10 mil personas semanales, pero en el último documento que encontré aparece que son 250 mil que llevan en deportación en la gestión de Luis Sabinader, entonces están naciendo 1.200 niños diarios. Si lo multiplicamos por 365 días que tiene el año, estamos hablando de 438 mil niños hijos de haitianos y haitianas que se le están entregando documentación como dominicanos y que van a tener los mismos derechos de ustedes. Pero este tema se pone muy complicado para las mujeres dominicanas. Porque las mujeres dominicanas cuando van a un hospital público y van a parir tienen que llevar una pinta de sangre. Sin embargo, para ellos no. Ellos llaman el 911, no tienen que llenar el formulario y le tienen que dar asistencia de manera inmediata. Si la dominicana no tiene el Senasa subsidiado o tiene un documento de seguro, no le hacen el ingreso. En las boticas populares ellas están primero llevándose el ácido fólico que son para las mujeres dominicanas. Y el 85% de ellas en todas las periferias a nivel nacional, llámese en Higüey, llámese por los lados de Dajabón, en todas esas periferias, el 85% de las mujeres, o sea de cada 100 mujeres, 85 mujeres del vecino país son las que están pariendo. Entonces no hay que ser un genio en matemáticas para saber que si están naciendo alrededor de medio millón de niños del vecino país, criados por mujeres que abran creón y que sabemos todos que los hijos son prácticamente, heredan las características de la mamá, entonces no me van a decir a mí que ellos están deportando 10 mil personas diarias cuando aquí hay 6 millones y están naciendo legalmente 400 mil, casi 500 mil niños al año. Entonces la matemática me da a mí a suplantación. Es una suplantación sin precedente que hay aquí en el país. Entonces ustedes tienen que pensar quiénes serán los futuros gobernantes de sus hijos, quiénes serán los futuros gobernantes de sus próximas generaciones. Eso es lo que tenemos que pensar. Y cuando hablamos de deportación, entonces agarramos y miramos cómo está Italia con los albaneses, que ellos tienen un estrés porque hay como 111 mil personas que ellos han deportado, pero Italia tiene un país con 58 millones de personas. Alemania está el grito al cielo con los venezolanos deportándolos, tienen un estrés. Con 11 mil creo que hay venezolanos allá en Alemania y lo están deportando. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Alemania? 84 millones de habitantes. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, y muchas personas aquí dicen, pero Yadira, pero las dominicanas se van a Estados Unidos a parir y a esas mujeres les dan papeles. Sí, pero ellos tienen una constitución de territorio. Nosotros tenemos una constitución de sangre igual que la de Haití. Entonces tú te haces otra pregunta y dices, Yadira, pero en Estados Unidos, Europa hay 4 millones de dominicanos que están allá. pero nosotros no representamos un riesgo social. Si cogemos los 4 millones y lo dividimos entre los 350 millones de habitantes que tiene Estados Unidos, ¿qué porcentaje me da eso? 1.4%. Eso no tiene una capacidad para hacer una movilidad y tener un impacto social. Sin embargo, tener en este país 6, 4 millones de habitantes del vecino país en un país de 10 millones de habitantes, eso sí tiene un impacto garrafal y peligroso. Nosotros no estamos aquí hablando de inmigrante. Ese no es el término. Ese término le queda a Italia, le queda a Alemania. A ellos le queda el término de inmigrante. A nosotros nos queda el término de invasores. Porque hay una diferencia muy grande entre un invasor y un inmigrante. El inmigrante llega, se aprende la cultura, respeta la bandera, se aprende el idioma y a veces se quiere parecer un poco a las personas donde es. Y no lo vemos con los dominicanos, van a España y dicen, hostia, tío, llegan aquí y duran 3 meses en Italia y mira como, pues que te hablo. A ver, si no es así. Un dominicano va a Nueva York y viene, ah, se me olvidó la palabra. ¿Eh? Permiso, yo tengo necesidad. Propio. Porque tengo que... Entonces... Pero quiero que quede claro, que no me vuelvo a pedir. Si no, que me hago compromiso profesional. Bien, gracias. No, yo no recuerdo ni al diablo. Ahora, ustedes en su intervención, se creó porque salió en la pobita, no recuerdo ni al diablo. Bien, entonces, lo que quería, pues, expresarle eran estas estadísticas para que ustedes puedan entender. O sea, cuando hablamos de cambio y de cultura y de injerencia, es mucha con demasiado. Y cuando yo hablo de sistema, hablo de todos los partidos políticos que han participado en modificaciones de la Constitución Dominicana y que han creado decretos que han estado en contradicción de la misma Constitución. ¿Cuáles de ustedes alguna vez en su vida han intentado leer la Constitución Dominicana? Ninguno, ¿verdad? Vamos a sincerarnos aquí, ¿verdad que no? ¿En algún momento en la escuela le han enseñado en la primaria, en la secundaria, le han dado alguna clase, le han dicho los artículos y los derechos que ustedes tienen como ciudadanos? ¿Verdad que no? Yo pienso que esa debería ser una responsabilidad del sistema educativo. Por ejemplo, cuando un presidente emite un decreto que viole el artículo número 6 de la Constitución que establece y dice toda ley y todo decreto que vaya en contradicción de esta Constitución queda nula de pleno derecho. Por ejemplo, el presidente Hipólito que creó en su mandato un decreto de no deportación. Pero caramba, ¿cómo tú vas a violentar el artículo 3 que habla de la suprematía de la soberanía nacional y el artículo 75 de la Constitución que me dice a mí cuál es mi derecho y cuál es mi deber ciudadano? Que si el compañero tira una basura en el piso, yo como ciudadano debo decir usted tiene que mantener eso limpio. Y el artículo 25 y 23 de la Constitución para algunos compañeros que a lo mejor no lo sepan aquí en el panel establece que si usted como dominicano pone en peligro con sus exposiciones la soberanía del país a usted se le puede quitar su nacionalidad y puede ser expulsado del país. Bueno, ustedes leen la Constitución pero yo no me lo tengo. Intentando está establecido en el artículo 23 y 25 la pueden buscar en Google pueden bajar la Constitución del año 2015 porque las modificaciones que le hicieron ahora eso es una aberración lo que hicieron porque violentaron el artículo 268 de la Constitución también que dice que este es un país democrático republicano civil y representativo y que se debe gobernar para el pueblo entonces estas cosas no nos las enseñan el artículo 15 y el artículo 14 de la Constitución dice que las aguas son de todos nosotros y no se pueden privatizar pero yo hice una impugnación en el Tribunal Constitucional porque ellos quieren privatizar las aguas o sea si llueve como en Canadá en Siria y en Chile las aguas están privatizadas si llueve tú no la puedes coger no la puedes almacenar no la puedes coger de un río porque la tiene una multinacional entonces recientemente le entregamos a Holanda porque nos salió del forro casi 350 kilómetros de nuestros mares donde posiblemente ahí hay muchísimo gas natural puede haber muchísimo petróleo pero a raíz de qué quién está detrás de esos intereses el problema es que nosotros no entendemos que todo lo que hay en el país nos pertenece yo tengo 10 años con esta lucha he hecho impugnaciones en el Tribunal Constitucional me he presentado a enfrentar diputados senadores en el Senado como una simple ciudadana yo estoy aquí para que ustedes como ciudadanos comiencen a hacer valer sus derechos ustedes tienen un artículo en la Constitución que es el artículo 51 que habla del derecho al disfrute a mi propiedad privada ¿cuántos jóvenes de aquí no han sido maltratados por la policía? que le agarra el motor y le dice camina pero hay una sentencia la 0025 guión 17 que establece que si tú coges mi propiedad privada mi bocina mi pasola mi carro me tienes que pagar 50 mil pesos de a 30 diario me lo tienes que pagar por haberlo retenido pero esa sentencia no se cumple pero la que acabamos de firmar con los países bajo el Tribunal Constitucional esa si la van a cumplir la 0547 guión 24 le estoy hablando aquí al compañero porque como esto es ciencia hay que hablar con artículos y hay que hablar con bases para que vayamos entendiendo y ustedes también puedan buscar yo lo que estoy aquí para inspirarlo a ustedes como jóvenes y especialmente las mujeres las mujeres son creadoras de vidas ustedes son las que enseñan a los hombres a levantar la tapa del tole cuando son chiquitos la mamá que no le enseñan entonces ustedes como mujeres tienen que bregar con eso en su casa cuando se casan con ellos ustedes no saben el poder que tienen las mujeres para transformar una nación nosotras hablamos mucho porque somos educadoras natas tenemos que repetir muchas veces las cosas para que los niños se la aprendan Dios le dio un poder muy grande al hombre que el hombre nada más habla una vez tu mamá te está hablando y el muchacho atiende pero las mujeres no entonces yo quiero inspirarla a ustedes porque en los pasares de la historia las mujeres dominical han tenido una relevancia muy importante pero las mujeres del vecino país le están dominando el terreno a las dominicanas y como lo están haciendo es por el vientre las mujeres de aquí están mentalizadas para tener uno o dos hijos si yo tuviera algún poder político en este país yo pusiera que por cada hijo 10 mil pesos darle a la mujer dominicana para minar esto y hacerle una contraparte a esa basura ustedes saben cómo es que esos musulmanes agarran y invaden países sin tirar un tiro es por el vientre solamente tenemos que ver cómo está Alemania es por el vientre que lo hacen no tienen que tirar un solo tiro y a nosotros aquí nos hablan de un proceso económico en el que nosotros tenemos que porque queremos criarlo bien porque le queremos dar todo lo que el niño necesite pero esas mujeres no piensan en nada de eso es un mecanismo reptiliano en el cual es un modo de sobrevivencia mientras más sean en la manada aparece uno que a lo mejor me da algo esa es la mentalidad y con esa mentalidad nos van a pasar una planadora a nosotros además que el país está con los niveles más altos de VIH en la época de Trujillo digo Balaguer aquí estaba erradicada esas enfermedades chanclo gonorrea todas esas cosas el compañero abundó un poco al respecto y lo valido porque eso es verdad pero aquí hay un brote de enfermedades y de niños en las escuelas que están ligados con esos niños que no tienen salubridad y que no tienen ningún tipo de control y que tú tampoco lo puedes llamar a la atención porque no es un tema de racismo ni de xenofobia es un tema de sobrevivencia estamos desmitiendo un muerto para vestir otro y no podemos República Dominicana para los dominicanos y muestra de eso fue el mensaje que dio Estados Unidos ahora mismo con Donald Trump eso fue un mensaje que dio la población y ahí salieron a votar culturas como ustedes no se imaginan gente que no se imaginaba que iba a ir a votar por Donald Trump pero usted sabe por qué no es fue por Donald Trump que votaron votaron por ellos mismos votaron por su economía votaron por su paz los que han podido viajar que han ido al Bronx a Nueva York cinco años atrás y van ahora lo que encuentran es un zafacón y aunque usted sea inmigrante en un país usted tiene que tener respeto por la cultura usted tiene que mantener cierto orden pero esa gente no tiene orden en ningún lado el dominicano lo quieren en todos los lados porque nosotros decidimos nacer donde queramos y siempre vamos a ser dominicanos siempre seremos dominicanos y para concluir pues le voy a decir que la educación da libertad el poder da conocimiento y el que tiene el conocimiento señores yo le invito a que tengan la responsabilidad de educar a los demás muchas gracias aplausos gracias